El nuevo ritmo maravilloso de Cristian Ávila Esta es la triste historia de un sonidero ilusionado De un sonidero enamorado Que tuvo la desdicha de enamorarse y ser despreciado Y hoy vive triste y decepcionado Camina triste por el barrio Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya no quiere vivir Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya no quiere vivir El ritmo de hoy Maravilla, maravilla De Cristian Ávila Esta es la triste historia de un sonidero ilusionado De un sonidero ilusionado Que tuvo la desdicha de enamorarse y ser despreciado Y hoy vive triste y decepcionado Camina triste por el barrio Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya no quiere vivir Él era muy feliz cuando lo conocí Era el rey de los bailes y hoy ya no quiere vivir Música 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 Música